... Representantes de medios de prensa de España, Venezuela y del resto del mundo esperaban al presidente Chávez en las afueras de Atocha El jefe del estado venezolano, Hugo Chávez Frías, dialogó este lunes con el presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero quien se trasladó hasta el Palacio de Pardo para saludar a Chávez y tratar asuntos de interés bilateral También el líder de la revolución bolivariana fue condecorado con la máxima distinción de la Universidad Complutense de Madrid Y yo creo que ahí está la más grande coincidencia que tenemos el gobierno socialista español y el gobierno revolucionario bolivariano venezolano colocar por delante la urgencia social, la pobreza, la miseria, la desigualdad y el presidente ha propuesto una idea maravillosa Y esto es como un llamado sobre todo al mundo desarrollado A los acreedores que le cobran a los países pobres miles de millones de dólares al año en deuda Una deuda eterna, dijo Fidel Castro en una ocasión Y tiene razón Fidel Propone el presidente el cambio o canje de deuda por educación Tremenda propuesta El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías fue condecorado este lunes con la Medalla Internacional Complutense que otorga el Consejo de Gobierno de la Universidad de Igualmonte de Madrid en España en atención a las relaciones científicas y culturales que el Alto Centro de Estudios mantiene con la República Bolivariana de Venezuela La medalla fue entregada por el rector Carlos Versosa desde el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociológicas de la Universidad más antigua de España El jefe de Estado venezolano dedicó la distinción a su pueblo Agradezco infinitamente el honor que se me ha brindado al hacerme entrega del magnífico rector de esta medalla de la Universidad Complutense Espero merecerlo ese honor hoy, mañana y siempre y ese honor esa medalla esa medalla que que ustedes me han entregado pues yo la llevo para todo el pueblo venezolano la dedico al pueblo venezolano porque en verdad nosotros estamos aquí no por nosotros mismos sino por por el pueblo venezolano en una maestra en una maestra